Aplausos Con gusto pasar a la pista, acompañar a los novios Pero en el fondo se animan a pasar a la pista a bailar Cogen por abrir esta단a Con raro puedo compartir Con estampas Plaques Versío Fija ¡Gracias! 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 Todos están invitados a pasar a la pesta. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para los novios, que susciten los panos. ¡Gracias! 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 Su fuerza la vida como un hielo celestial Cuidándose en peina, la desigas del marido también Agárralo, agárralo fuerte ¡Aguiérralo, agiérralo! ¡Aguiérralo, que te pongo yo! ¡Cantando! ¡Aguiérralo, que me arruinan la mentira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!